Pues va a iniciar este octavo round, una pelea interesante de estilo complicado, el nipón valiente, decidido, octavo round, Daniel Rentería. Con mucho gusto Eduardo Camarena, aquí estamos en León, Guanajuato, saludando a toda la República Mexicana con la pasión del boxeo y el drama del knockout que no ha llegado a estas tierras. Porque Edgar Sosa lo ha buscado en esta pelea, lo ha intentado, sin embargo, ve usted como va hacia adelante ese peleador japonés, con esa guardia bien montada arriba y hacia el frente, hacia el frente. Y me parece que por cada golpe que le da Edgar Sosa, él quiere más, parece que recibe gasolina por cada momento que logra conectarlo el mexicano. Y ahí lo está haciendo con el ópera en corto, entrando y lo vuelve a llavear con la izquierda, haciendo todo el gasto del peleador mexicano, sin embargo, no ha logrado minar ese corazón enorme del japonés. Pero ahí está Edgar Sosa, intentándolo, machacando, despedazando la roca, como debe ser poco a poco Rubén Olivares. Sí, gracias Dani. Sí, debe de empezar a trabajar la mano izquierda para poderla meter como gancho, como recto, y luego también golpear abajo al hígado, al cuerpo, porque golpeando el cuerpo cae la cabeza sola. Efectivamente, así es, y hay que golpear a la zona hepática para irlo disminuyendo, cuidado, ahí logra conectar al peleador mexicano, que tiene un récord de 27 knockouts en 45 victorias. Sonríe, un sarcasmo el peleador japonés, como diciendo, no pasa nada con tus golpes, ahí está tratando de castigar al mexicano, que otra vez con la izquierda en avanzada. Pero le reitera con la izquierda, y luego ese volado de derecha, golpe curvo que no alcanzó a conectar sobre la mandíbula del peleador japonés, que otra vez va con la izquierda. Una y otra vez Edgar Sosa. Bueno, la combinación, la dosis de golpeo ha incrementado por parte del mexicano en esta recta final ya de la pelea. A la izquierda, bonito, alcanzó a conectarla, y luego la derecha, y lo cruza otra vez con la derecha, con un bagaje boxístico y de golpeo interesante por parte del ex campeón mundial. Kluma está en malas condiciones el japonés, como barajo de campana a la cabeza para uno y otro lado, y se avienta sobre el mexicano, que tiene que ocupar el antebrazo para alejarlo, para empujarlo también, pero el japonés ahí está encima, encima del peleador mexicano, que quiere finiquitar de una vez por todas la pelea. Ahí está la izquierda, la derecha de este peleador oriental, pero Edgar Sosa sigue en lo suyo, que es castigar y soltar la izquierda, y boxeando inteligentemente en el centro del cuadrilátero cuando va a terminar este octavo episodio. Buen round para Edgar Sosa, que así lo está terminando, izquierda, derecha, y lo manda a la zona de cuerdas. Termina, termina este octavo episodio interesante Lalo Camarero. Y con el rostro, por último episodio, Lalo Camarero. Aquí está el noveno round de esta contienda, sábados de Corona, no más, con aquella pelea de Roberto Durán, en contra de Sugar Ray Leonard, no más, ya no quiere continuar el japonés, me parece que prevalece la prudencia en la esquina, y ya no lo dejan salir, recibió una paliza en el rano anterior, Daniel Rentería, y la pelea termina por nocau técnico para Edgar Sosa la victoria. Me parece que una medida inteligente de su esquina, estaba recibiendo demasiado castigo, tenía el rostro muy lastimado, muy lacerado. Ahí está este japonés, que está de alguna forma, pues sí, aceptando la derrota después de que le metieron los puños Edgar Sosa. Así que, Igetaka Ikehara se queda con las ganas de llevarse la victoria, y amablemente con la característica de los peleadores orientales, despidiéndose Rubén Edgar Sosa. Sí, gracias, y despidiéndose, un poco poquito, ¿no?, y también ya, este asunto se está esperando a que se den la decisión, ¿verdad? Y nos vamos, qué buena actuación, qué buenas peleas, nos emocionaron Dante Jardón y Miki Román, y esta pelea también correspondió a las expectativas, retiene su campeonato plata-mosca del Consejo Mundial de Boxeo, y está esperando la pelea grande Edgar Sosa después de esta brillante actuación, una actuación convincente de este hombre de la capital de la República Mexicana, que se lleva el triunfo así, dándole una felpa, una paliza a Daniel, en el octavo round a su rival. Impresionante, aquí lo podemos apreciar, cómo castigó, cuántos uppers alcanzó a conectar Edgar Sosa a lo largo de la noche, muy buena la victoria, así que ha cumplido con el requisito, y ahora a esperar la pelea por el título mundial absoluto Edgar Sosa.